Música Exaltando el papel de la mujer en Girón Santander, se llevó a cabo la Semana de la Mujer, donde más de 400 gironesas disfrutaron de actividades programadas especialmente para ellas. Girón se vistió de rosa en conmemoración a la mujer, razón por la cual no dudó en exaltarlas a través de actividades exclusivas para ellas. Así fue nuestra Agenda Mujer 2021. Actividades saludables como vacunación, tamizaje de cáncer de mama, de prevención de violencia y empoderamiento femenino como talleres y conferencias, espacios de recreación como bailoterapias y actividades de belleza conformaron esta gran agenda liderada por la Secretaría de Familia y apoyada por las diferentes secretarías de la Administración Municipal, la cual incentivó el amor propio y el liderazgo de las gironesas. Nuestra Agenda Mujer 2021 logró impactar presencialmente de 450 a 500 mujeres y gracias a la virtualidad, logramos llegar a todos los hogares de Girón, lográndose el objetivo de mostrar que nuestras mujeres gironesas son lo más importantes para nuestra Administración Municipal y recordarles que no están solas. Las conferencias que nos dan, ese don de mujer, nos enseñan los valores, los principios, nos enseñan la autoestima y lo más importante, que nosotros valemos como mujeres. M educación M educación Música